Enamorándonos siempre da de que hablar, una de las recientes parejas que se ha dado en el programa es la de Alfredo Díaz Ordaz mejor conocido como Lapicito y Daniela la Bebesita, dúo que se ha mantenido en el ojo del huracán. En un inicio cuando el payaso Lapicito ingresó al programa fue condicionado para tener una cita con la estrella del show, la Bebesita, le pidieron que se quitara el maquillaje y mostrara a los televidentes su verdadero rostro. A Lapicito no le quedó de otras más que ceder y quitarse la pintura de la cara, para que el público lo conociera sin maquillaje. Después causaron controversia cuando se filtró un vídeo en el que se puede ver a la pareja en un hotel y ambos empiezan a besar y a quitar la poca ropa que traen encima, para finalmente terminar en el jacuzzi. Esta vez, la parejita fue cuestionada en pleno programa en vivo sobre la opinión de la familia de Lapicito quienes no están convencidos de la autenticidad de Daniela la Bebesita, pero principalmente de su hermana Gómita quien supuestamente está en contra de que sea su cuñada por ser una interesada. Ante la especulación, Lapicito aseguró que es mentira, ya que hasta le dice que invite a Daniela al antro, que su hermana y su familia la quieren. Por su parte, la bebesita dijo que gomita si le cae bien y hasta le había prometido acompañarla al doctor. Finalmente, Lapicito dijo que lo único que su familia no quiere es que salga lastimado porque ella tiene más experiencia. Gracias.